Son los 142 años de Funes, de la Fundación. Vamos a hacer un acto formal a las 10.30 horas en la Plaza San José, en el mismo lugar donde vamos luego a hacer el festejo del Día del Niño. En el acto formal, bueno, se van unas palabras del señor Intendente. Seguramente va a bailar el ballet estable de acá de la Municipalidad. Y bueno, después nos volveremos a reencontrar porque suponemos que van a almorzar en familia, en sus casas. Y nos volveremos a encontrar a las 15 horas en donde vamos a tener sorteos. Una chica que va a leer una historia, la historia de Funes, pero de forma más infantil para los chicos. Vamos a tener zanquistas, balabaristas, algunas cosas así de magia. Juegos, muchos sorteos, va a haber sorteos de bicicletas, juguetes. Me confirmaron tablet, así que a la persona que... Así que bueno, nada, va a ser la verdad una jornada súper divertida. La idea también es, tenemos un cierre con la musicalización de Mari Magna, que es una banda que toca todos covers, pero digamos de música movida, de distintos, de los 90, bueno, de ahora, actuales. Así que nada, un festejo a todo, como se merece Funes. Exactamente. Bien importante. Decimos la invitación un poco con los niños y la familia, ¿no? Exactamente. La idea que teníamos nosotros era hacer que como justamente este año se da el doble festejo, que corresponde al Día del Niño y a la Fundación, queríamos eso, justamente que sea conjunta, que pueda venir toda la familia, que, bueno, van a venir seguramente los padres con sus hijos, con sus hijos adolescentes. Así que tiene que ser un ambiente justamente familiar y a pura diversión, festejando. Logramos conseguir, porque la idea era que todo Funes pueda venir a festejar el Día del Niño. Sabemos que a veces se hace complicado, por ahí para toda la familia, costear el tema del dinero para viajar. Entonces, conseguimos que el 33.9, digamos, deje en ese transcurso de franja horaria, deje a la gente viajar sin costo. Así que, bueno, hasta ahora conseguimos, digamos, eso hace que pueda venir la gente de Zona 5 y la gente de Villa Golf, Zona 1, Los Solares. Lo que tratamos de conseguir ahora también es que puedan venir la gente de Zona 8, 9, o sea, del otro lado, porque la idea es que estemos todos juntos. Yo sé que a veces se hace difícil poder viajar, pero, bueno, estamos intentando, de todas maneras, de que todos puedan llegar y puedan festejar el día con todos, ¿no? Que podamos juntarnos todos los funenses. Un boleto local gratuito. Exactamente. Dentro de esa franja horaria, el boleto va a ser gratuito. Eso, estamos felices. Hoy seguramente el asiento 33 nos va a responder. Esperemos que sea algo positivo, una respuesta positiva. Gracias. 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 Gracias.